Hola, ¿cómo estás? Muchas personas me han pedido en los comentarios que yo hable sobre el café. Patricia habla sobre el café, el café hace daño, el café hace bien, hay beneficio en el café. ¿Cómo es que yo tengo que consumir el café? Entonces, yo separe este video y voy a hablarte hoy sobre los beneficios del café. Quédate conmigo hasta el final que te va a encantar todo lo que tengo que decirte sobre él. Bueno, antes de comenzar a hablar del café, voy a recordarte, si tu no estas suscrito, detente y suscríbete al canal y activa la campanita, porque aquí hay videos nuevos todos los días, y de esa manera tu vas a tener siempre las notificaciones de cuando los videos son liberados para tu ir allá y verlos. Tu no vas a querer perdértelo. Bueno, comenzando a hablar del café entonces. Cuando hablamos de los beneficios del café, ¿no? Muchas personas asocian directamente aquella propiedad que el café tiene de despertar, traer energía para nosotros. El café es una de las bebidas consumidas en el mundo, más de 2,25 billones de vasos de café son tomados todos los días. Quien tiene niño pequeño y está estudiando para concursar o está en la universidad, también consume bastante, porque realmente él da una energía, él da un ánimo, pero además de eso, el café tiene varias propiedades muy interesantes para nuestro organismo. Entonces, yo separe aquí algunos de los 8 principales beneficios del café para decirte ahora. Antes de comenzar a hablar sobre esos 8 principales beneficios, yo tengo que dejarte resaltado que yo estoy hablando sobre el consumo de café negro puro, ¿está bien? Si tú colocas chantilly, crema de leche, leche condensada, chocolate, toddy, cualquier cosa de ese tipo que va aumentando más calorías al café, va perdiendo las propiedades benéficas también de la misma manera, porque él va a convertirse en otra cosa, convirtiéndose en un milkshake, un postre, deja de ser café. Entonces, es aquel café colado, puro, sin azúcar, ni sin endulzante. Primer beneficio que él tiene, auxiliar en el adelgazamiento. Eso sí, ya está más que comprobado, el café por sí solo tiene muy poquitas calorías, prácticamente nada, 2 calorías por vaso, y una vez más, cuidado si tú adicionas leche, chantilly, azúcar, porque eso va a aumentar calorías a tu café, que por ahora está excelente. Pero el café, él también tiene una propiedad de acelerar el metabolismo por cuenta de la cafeína que está presente en él. La cafeína puede acelerar de 3 a 11 por ciento el metabolismo de las personas, y él específicamente puede aumentar la quema de grasa hasta en 10 por ciento en algunas personas obesas, y en 29 por ciento para personas dentro del peso. Cuantas más tomas café, más resistente tú estás. Entonces, si tú tomas hace muchos años, medio que tú vas perdiendo un poco los efectos, pero de cualquier manera continúa, tiene un impacto muy grande en el adelgazamiento. Solo tengo que hacer un énfasis con relación a ese asunto de estudios científicos y datos que los estudios comprueban, porque tenemos que tener cuidado cuando divulgamos resultados de estudio, cuando leemos esos estudios e interpretamos, porque bueno, yo no estoy queriendo cuestionar la idoneidad del investigador que hizo el estudio con relación a aumentar 29 por ciento la cantidad de quema de grasa de un individuo. Pero lo que quiero decirte es que los estudios tienen materiales, métodos, poblaciones específicas, y a veces es difícil nosotros intentar extrapolar eso para el restante de la población entera. Lo más importante que yo tengo para decirte no es el asunto de cuánto porcentaje aumentó, pero es un conceso que sí existe. El café es termogénico, la cafeína que está presente en el café es termogénica, y ella es la que aumenta el metabolismo, facilitando la quema de grasa. Otro beneficio es mejorar la resistencia física, atlética. La cafeína, de la misma manera, ella aumenta los niveles de adrenalina de nuestra sangre, que deja al cuerpo más activo, más disponible para actividad física y para quemar también ácido graso, que es una molécula de grasa que está presente en nuestra sangre. La cafeína en exceso puede llevar a la deshidratación, que puede hacer que se perjudique tu rendimiento. Entonces, esa cantidad de café que tú vas a tomar tiene que ser tomada con cuidado a lo largo del día. Una vez más, no es porque un alimento o una bebida hace bien, que tú vas a poder tomar libremente, pensando que no tiene límite, que ah, cuanto más tome, mejor yo voy a hacer mejores resultados en mi entrenamiento, en mi adelgazamiento. Tenemos que tener sentido común en el día a día. ¿Y cuánto de café, de cafeína, es interesante que tú consumas por día para tú no perjudicar tu resistencia entonces? En realidad, no hay un grande consenso, pero los científicos dicen que hasta 400mg de cafeína por día es una dosis segura y aceptable, que da hasta 4 tacitas de café por día y lo que está fácil, ¿no? Para nosotros consumir, no necesitas más de eso. Tercer super beneficio, que el café es un potente antioxidante. Ya identificaron más de 1000 antioxidantes diferentes en los granos de café, entre ellos el hidrocinámico y los polifenoles, que son una clase de antioxidantes muy importantes y los antioxidantes tienen aquel beneficio de reducir los efectos radicales libres que pueden en exceso causar el envejecimiento precoz, aparición de enfermedades degenerativas precozmente. Entonces, el consumo de café hace bien para la salud como un todo. El cuarto beneficio es el estímulo y la sensación de alerta. Todo el mundo ya sabe, cuando tú estás muy cansado, vienen aquellas ganas de tomar un cafecito, porque la cafeína realmente logra despertar tu cerebro y mejorar ese santo de sensación de alerta, de estímulo, de más bienestar, más euforia. El estimula la secreción de adrenalina y dopamina, que van a contribuir para despertar tu cerebro. Y es divertido, porque hay investigaciones que dicen que el aroma del café solo ya da la sensación de bienestar, de despertar. Entonces, si tú ya bebiste mucho café en aquel día que necesitas tener más bienestar, sentirte más dispuesto. Huele el café, porque a veces de madrugada tú también no quieres interferir tanto en tus sueños, pero necesitas trabajar o estudiar, puede ser una opción interesante. El quinto beneficio es para el hígado, para la salud hepática. Ya hay varias investigaciones que dicen que el consumo de café, dos tazas de café por día, puede ayudar a mejorar el propio asunto de protección contra el cáncer de hígado, contra cirrosis, contra los efectos negativos de la cirrosis. El café tiene ese efecto protector para el hígado. Pero una vez más, yo no estoy diciéndole a ustedes que tomen café y coman super mal, beban mucha bebida alcohólica, no cuiden de la medicación si ustedes están en tratamiento, pero el café puede ayudar como un coayuvante para enfermedades hepáticas de manera general. El sexto es que el café tiene una posibilidad de prevenir el Alzheimer y enfermedades que causan demencia de una manera general. Otra vez, el estimula el cerebro y el Alzheimer es una de las principales enfermedades que causan demencia precoz. Y ya hay algunos estudios que hacen esa correlación entre la cafeína y el estímulo del cerebro, y evitar que tu desenvuelvas esas enfermedades más precozmente. Yo no quiero decir que lamentablemente el café logre curar el Alzheimer, lamentablemente no, o la demencia, pero estudios sugieren que el puede evitar que ellas aparezcan más precozmente. El café también puede ayudar a proteger contra diabetes tipo 2. Es un estudio hecho en Hallberg, se vio que cuando tu aumentas el consumo de café para más de un vaso por día, por 4 años, tu tienes 11% menos chance de desenvolver diabetes tipo 2. Los mecanismos todavía no están muy explicados, pero existe ya esa correlación positiva, y de todas maneras, si tu tomas un vaso de café por día, súper fácil, no hace mal a la salud, y si tiene ese efecto protector, también puede ser que sea interesante tu incorporar el cafecito en tu día a día. Y, octavo beneficio, es que el café puede ayudar a reducir la insuficiencia cardíaca. Hubo un estudio hecho en Japón, con más de 76.000 participantes, que vieron que los hombres que consumen uno o dos vasos de café por día, diariamente, reducen los riesgos de enfermedad relacionados a problemas cardiovasculares en 30 y poco por ciento, 38 por ciento, si no me equivoco. Y otra vez, amigos, son estudios científicos hechos en poblaciones específicas, con materiales y métodos específicos, lo que queremos decir es que el café tiene innumerables beneficios para tu salud, pero de una forma general, tienes que alimentarte bien, hacer actividad física, dormir bien, evitar cigarros, evitar drogas, evitar lo que ya sabemos de manera general, el estrés, que va a contribuir para otros problemas de salud, el si puede ayudar como coayuvante. Y ahora, cuéntame aquí en los comentarios, que me encantará leer, yo siempre leo todos los comentarios y respondo la mayoría dentro de lo posible. ¿Tú tomas café? ¿Cuánto café tomas por día? ¿Y cómo es que lo tomas? ¿Tú tomas con azúcar, con endulzante, con crema de leche, con chocolate, no sé, hay de todo, puro? Cuéntame aquí en los comentarios, me encantará saber. Si tú no estás suscrito, si tú eres nuevo por aquí, sé bienvenido. Suscríbete al canal, activa la campanita para recibir siempre todas las notificaciones. Todos los días hay video nuevo aquí, siempre videos de beneficios, alimentos buenos para tu salud, lo que engorda, lo que adelgaza, te va a encantar. Y dale like a este video también. ¿Estás bien? Hasta la próxima. Chao, chao.